... Seguidamente escucharemos los conceptos del Director General de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad. Nos habla David Cohen. Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra queridísima Ciudad de Buenos Aires. Me honra poder compartir con ustedes este brevísimo espacio en el que podamos por lo menos dar un disparador de aquello que nos convoca en una jornada tan intensa como la que será el día de hoy y el día de mañana. Agradeciendo profundamente la convocatoria tanto de Gonzalo Estrafase, Diputado de la Ciudad, como Efraín Quintana, Presidente de esta Casa, y a todos ustedes concurrentes como a la UNSAM, que da una vez más la posibilidad de reflexionar sobre un tema tan complejo como los derechos humanos. Quizás uno de los pensadores más relevantes que ha tenido el siglo pasado haya sido Manuel Levinas, quien ha pensado una y otra vez una idea que me parece que va a repicar en esta sala a lo largo de estas dos jornadas. Yo no soy el otro, pero no puedo ser sin el otro. Los derechos humanos sean quizás la exaltación máxima de la perspectiva de la alteridad. La alteridad pensada como la salida de sí, movernos a nosotros mismos del eje para poder pensar la necesidad de ese prójimo, de ese próximo cercano a nosotros, que por alguna razón se encuentra en un mayor estado de vulneración y es en esa persona en la que tenemos que tratar de hacer el foco para pensar en este sentido los derechos humanos. Los derechos humanos es la exaltación de la humanidad en el ser. Es una toma de conciencia. Es una puesta en perspectiva. Es desafiarnos a pensar la más alta idea de libertad a la que podamos arribar. Mientras una y otra vez quizás repetimos que pensar los derechos es la exaltación de la libertad y la exaltación de la libertad es hacer lo que uno desea, lo que uno quiere y puede, pensar la libertad no como aquello que implica hacer lo que se quiere, sino como el más alto sentido de la responsabilidad frente al otro. La libertad entonces ligada al sentido de la responsabilidad es claramente un ejercicio interpelativo. ¿Qué nos falta? ¿Qué más podemos hacer para seguir volcándonos al bello ejercicio que representa la ampliación de derechos? ¿Qué queda todavía por delante en este ejercicio que por supuesto será perpetuo e infinito? Levantarnos una y otra vez cada mañana con el desafío de llegar a ser quien podamos ser. Como diría Píndaro, llega a ser quien eres. Ser lo que somos y convertirnos en aquello que somos capaces de convertirnos es el único fin en la vida. Un ejercicio sistemático, periódico, permanente, en el que ahora los derechos humanos tensionan con las nuevas tecnologías. Y ahí la representación directa de las paradojas, las cosas que por supuesto enriquecen, pero también las que tenemos que deber cuidar, las que tenemos que tener el más sentido y profundo deber de cuidado. Y aquí estamos una vez más y ahora sí para darle comienzo a estas jornadas tan significativas para nuestra ciudad frente a una tarea, la tarea más bella e inquietante que tenemos como personas, la posibilidad de intercambiar ideas, de ponernos en perspectiva, de poner en cuestión nuestras propias ideas, viéndose a veces implicadas por las ideas del otro, del alterno. Y de eso se trata el diálogo. Esa danza entre dos o más personas que solo tienen el fin inmediato de enriquecernos. Sin más, que sean unas jornadas fructíferas, que nos enriquezcamos lo suficiente y por sobre todas las cosas que esta casa y esta ciudad puedan ser presentes de este nuevo acto preformativo, de este acto en el que seguramente nos veremos todos transformados. Bienvenidos.